buenos días mi gente bienvenidos a un nuevo episodio estamos en el día 2 y nada vamos a ver qué pasa hoy y esta vez les voy a dar un poquito más de detalles de con diferentes carros porque hay diferentes carros aquí así que estamos aquí en la fila esperando para entrar así que quédense aquí viendo esto y háganme el caso yo sé que le digo a me caso yo sé lo que te digo y y i y y y y y y y y No, 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 no. All right, thank you. All right, all right. No, he said, how are we doing? I said, all right. All right, yeah, I got it right here. I did it yesterday. All right, all right. Yeah, that's me, man. I like to build different stuff. Yeah, thank you, appreciate it. It's different. I don't like it because it's different. Yeah, yeah, I like it. It's different. Yeah, I like it. Yeah, yeah. Yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. ¡Suscríbete! Bien 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 Así que vamos con ese positivo siempre Así que háganme en caso Eso es lo que les digo Llévatelo Tenemos un poquito de... ... de aquí Un poquito Agoritas itate un poquito de lo que hay aquí vamos de camino ruta rumbo a los bichos esto está encendido aquí mi gente hay quien se hace a este carro se ve en la madre el año que viene mi gente amarillo no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!